Damos la bienvenida a la ingeniera Jacqueline Ludeña, Alberto Franco, la salud desde UCSG Noticias en Guayaquil. ¿Cómo está Alberto? Muy buenos días y un saludo especial a toda la ciudadanía. Gracias, ingeniera. ¿Cuál es en su concepto la labor fundamental del Consejo de Participación Ciudadana? La verdadera función o la principal de este Consejo debe ser empoderar a la ciudadanía en el conocimiento pleno de sus derechos y cómo debe ejercerlo. Cuando al pueblo usted lo saca de la ignorancia, ¿cierto? Ese es un pueblo que progresa, es un pueblo que exige, es un pueblo que demanda el cumplimiento de sus derechos. Tenerlo secuestrado en la ignorancia significa desconocimiento y por lo tanto, pues aquí baila todo el mundo como le dé la gana y desconoce todos los deberes y derechos que tiene el pueblo, más que todos los derechos. Existe una discusión ya de hace algún tiempo de si la participación ciudadana se puede organizar desde los estratos altos del Estado o la participación ciudadana tiene que darse per se en las bases de la ciudadanía. Visto así, ¿cuál debería ser entonces la labor del Consejo de Participación Ciudadana en vista de lo que usted misma ha dicho? Realmente esto debe ser como una fuente de agua, ¿no? Y ha venido surgiendo así, desde abajo, desde abajo. La ciudadanía se ha ido empoderando de a poco. Fíjese usted que la ciudadanía está más empoderada en la sierra y en el oriente que en la costa. La ciudadanía allá conoce mucho más sobre sus derechos los mecanismos de participación ciudadana y todo lo demás. En la costa no es así. Pero, sin embargo, falta muchísimo por hacer. Hay varios mecanismos de participación ciudadana que la gente, le repito, no los conoce. Entonces, realmente, ¿cuál es la función del Consejo? Enseñarles, pero no solamente enseñarles y decirles, a ver, aquí tienes, por ejemplo, para que formes heredurías, para que formes observatorios, para que formes comisiones ciudadanas. No, es también decirles cómo se hace orientarlos y el poder vinculante que tiene cada una de esas comisiones. Además, enseñarles a que utilicen esos recursos, como la silla vacía, como los espacios ciudadanos. O sea, hay un sinnúmero de recursos que la gente realmente puede utilizar. Realmente, recuerde usted que cuando en el artículo 207, si no me equivoco, de la Constitución, que crea al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿para qué lo crea? Principalmente para tres cositas, que son tres macro cosas. Para que promueva e incentiva el ejercicio de los derechos de la participación ciudadana. El segundo, y muy importante, y es aquí donde todos los politiqueros se rascan las vestiduras, se rascan las vestiduras, para que impulse y establezca todos los mecanismos de control social, ojo, o sea, todos los que sean necesarios, para que en los asuntos de interés público, ¿cierto? Y es por ello que se otorga la competencia de designar a las autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constitución y la ley. ¿A quién? Al Consejo de Participación Ciudadana. Esto la gente no lo conoce, la ciudadanía o el ciudadano común no lo conoce. Por lo menos no lo conocía hasta todo este relajo, o algo así, que se ha armado vía el Consejo por la famosa pelea de la presidencia o de quién está, ¿no? Porque todos sabemos que ese tiene un trasfondo político actualmente. Fondo político o trasfondo político que los ciudadanos, como yo, estamos empeñados en quitárselo. Porque esta realmente es una posición del ciudadano, donde el ciudadano es el empoderado y que tenemos que estar libres y realmente libres de toda filiación política o de todo mandato político que nos venga por atrás hablándonos en la nuca. No tenemos por qué someternos a eso. Y la otra situación muy puntual y también importante, investigar denuncias sobre los actos de corrupción. Pero como la gente no se atreve a denunciar, porque hablemos de que en cualquier situación que a usted le ocurra, cualquier delito común, ¿usted qué es lo primero que le piden cuando va a denunciar? Nombre completo, dirección, teléfono, correo electrónico. Desde ahí usted solito se va asustando, se amedrenta y ya no denuncia. En el Consejo de Participación Ciudadana, en la ley, está establecido que haya un programa de protección de testigos o de los denunciantes. Entonces, ¿eso se aplica? No. ¿Se lo da a conocer a la ciudadanía? No. Para que la ciudadanía pueda realmente denunciar, porque hay mucha gente que conoce muchas cosas, pero por el temor, vea, guardan absoluto silencio. Sabemos que en el Consejo de Participación Ciudadana se tiene como la cereza del pastel la designación o la capacidad de designar autoridades. Estas se han visto siempre manipuladas, bien sea creando los espacios para que entren adeptos al Consejo de Participación Ciudadana, o una vez de que han sido designadas, como en el caso de ahora, por elección, dichas personas se conviertan en signatarios de una línea política. Usted, usted directamente, la ingeniera Jacqueline Ludeña, en caso de llegar al Consejo de Participación Ciudadana, ¿cómo actuaría en el caso de que pidieran su acceso a una línea de conducta política a fin de lograr designar autoridades? Esa pregunta no solo me la hace usted, me la han hecho muchos medios, me la he hecho yo mismo y me la he hecho mi familia, porque es una pregunta muy válida y yo se la voy a responder como me la he respondido a mí mismo. O sea, a mí no me puedo mentir, a mí misma no me puedo engañar. Yo tengo 56 años, señor. A esta edad no me voy a torcer. A esta edad yo ya he logrado lo que tenía que lograr, que es lo principal, tener mi casa, a mis hijos con su futuro asegurado, porque les he dado una carrera, el resto es cuestión de ellos, ¿cierto? Y de allí me formé a las bravas, al hacha, al machete. Trabajo desde los 12 años. A mí nadie me va a venir a decir con cuántas papas se hace una sopa. O sea, yo sé todo eso de allí. Pero si alguien viene en un momento, como ya se me han acercado, ahora que soy candidata, solo de ser candidata, ofrecerme cierto financiamiento, y yo les digo así, definitivamente no. ¿Sabe por qué? Porque cualquier cosa que tú me obsequies, entre comillas, me la vas a cobrar. Me la vas a cobrar. Y me la vas a cobrar, y me la vas a cobrar ya ya que el Ingludeña, pero atrás mío. O sea, yo voy a ser el medio para que se la cobren al ciudadano, fregándolo de alguna u otra manera. Y eso yo no lo voy a permitir. Porque permitir que frieguen al ciudadano significa también permitir que frieguen a toda mi familia, ¿cierto? Y mi familia, no solamente, cuando yo digo familia, no solamente hablo de mis hijos, mis nietos y todo lo más, hablo de mis vecinos, de mis compadres, de mis amigos. Porque todos ellos yo los considero mi familia. Entonces, si todos vamos a estar fregados, ¿por qué voy a permitir eso? Si ya tenemos que salir del pozo en el que nos han metido. El país está tan podrido que, como les digo, donde usted pone el dedo sale pus. Entonces, yo no lo voy a permitir. El país me ha dado todo y es mi obligación moral y ética devolvérselo. ¿Y qué voy a mantener yo? Una permanente comunicación con espacios ciudadanos. Que lo voy a hacer también vía medios de comunicación, todos los medios que se quieran sumar. Pero esto va a ser una constante socialización, señor, donde la gente sepa lo que sucede y está empoderada de lo que sucede. El respaldo popular va a ser el principal respaldo que yo necesite para hacer los cambios que necesito hacer dentro de ese consejo. Con Jaqueline Ludeña, ese consejo o cambia o cambia. No le va a quedar otra opción, señor. Le agradecemos muchísimo, ingeniera Ludeña, por haber concurrido a esta entrevista. Le deseamos suerte en su labor, un poco quijotesca, pero esperemos de que tenga las ventajas que la Lo que usted me dice tiene toda la razón. Alguien pensará que soy inusa, quizá tonta, pero si no empezamos por algún paso, no caminaremos ni correremos. Y tenemos que alguien tiene que poner el primer paso aquí. Y ese alguien voy a ser yo. Me sacrificaré. Si quieren verlo así, está bien. Pero yo quiero hacer las cosas bien. Depende de la ciudadanía realmente que esto suceda. Está bien si es así. Yo lo celebro. Si alguien no quiere verlo así y todo el mundo desconfía, porque es normal desconfiar. Tanto político que nos ha mentido, es normal desconfiar. Pero no queda otra. Por alguien tenemos que sufragar y es preferible no equivocarnos otra vez. Muchas gracias. Gracias nuevamente, Ingeniera Ludeña, que tenga un muy buen día. Ah, sí. Estuvo con nosotros la Ingeniera Jacqueline Ludeña, candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.